Señores celestiales, una vez más les comparto una manualidad y en esta ocasión les comparto un arreglo de mesa súper sencillo y rápido de hacer que me pidió una seguidora que quería aprender cómo hacerlo. Primero encontrar una base. Esta base es de cartón corrugado, redonda, le pongo unicel para insertar tanto las estrellas como el portaglobo. Primero, vamos a necesitar cinco cuadros de papel china o papel de seda. Estos son rectángulos y los vamos a doblar así y torcer de esta manera para que se vean así. De ahí vamos a... ya tengo algunos empezados en color blanco. Esta combinación escogió una clienta, cumpleaños de una niña, ya de ahí van pegando alrededor del círculo. Pongo una gota de silicón en forma de patrón. ustedes deciden qué color van a ocupar. Alrededor de cinco... de cinco rectángulos son los que se necesitan para este arreglo. Cinco rectángulos de cada color. Vamos a poner uno más inocado. Si se dieron cuenta, adentro les puse yo unicel, pero le pueden poner otros materiales que puedan insertar las figuras. Para las estrellas, puse foamy diamantado y las voy a pegar en palos de brocheta. Luego las estrellas. Vamos a ponerlo así, para insertarlo. Y este se llama portaglobo. Los venden en las mercerías por paquetes, por paquetes. Aquí vamos a poner el número tres, también hecho con foamy diamantado. Ponemos el alcohol. Y lo introducimos. Alrededor de la base, del cilindro, de la caja, como gustan decirle, le podemos poner listón. Si no encuentro el listón, también le pueden utilizar foamy. Y yo le hice una tarjetita con el nombre de la niña. Pero pueden, si no tienen o no quieren ponerle, pueden ponerle una figura, una estrella. Y así es como queda nuestro arreglo súper sencillo. Para una fiesta, ya sea de centro de mesa, o para decorar las laterales de una mesa principal. Espero les haya gustado, les haya sido útil, porque lo hice muy rápido. Y para la próxima, espero compartirles más ideas de Mundo Celestial. Muchas gracias.